¿Qué es lo que se llama Juan Batista? Un buen alumno. ¿Qué es lo que se llama Juan Batista? Si on descend le bras, c'est la partie complémentaire basse du cercle. ¿Qué es lo que se llama Juan Batista? ¿Qué es lo que se llama Juan Batista? ¿Qué es lo que se llama Juan Batista? Un totalement común. ¿Qué es lo que se llama Juan Batista? ¿Qué es lo que se llama Juan Batista? ¿Cuáles son los actos? ¿Es Uolmán? Se escucha bien A Sensei se le escucha bien Pero a tu traducción no se oye Pues él está con los audífonos Entonces tú acércate a él para traducir O acércate más a sus audífonos Ok, ok Bueno La primera parte, dale Si, yo hago la traducción aquí A côté de ti Ah, ok, d'accord Ok, donc vous avez compris La idea entonces era que vamos a trabajar El círculo, en el fondo Donde tenemos, cuando tenemos el brazo hacia arriba Estamos con ikio Y cuando la parte de abajo del círculo La complemento es shihonage Ok Porque en Aikido, en fait, on cherche la complementarité En fait, avec le partenaire Para poder hacer la técnica Porque en Aikido, buscamos la complementaridad Para poder hacer la técnica Con el compañero Y pensé que pour introduire ce cours Ça serait assez sympathique De l'introduire la dimension du cercle Au niveau de la Aikido Y piensa que es interesante Tener esta dimension de círculo En el Aikido Y por eso es que eligió esa temática Ok Vamos a calentar ahora Vamos a calentar ahora Trabajar Ok Ok Un saludo Antes Ai Ai Ok Ni San Chi Go Hop Six Hach Ju Ju ¿Cómo faites este ejercicio-là? C'est comme si vous nagiez en fait La brazo Cuando hacemos este ejercicio Es como si nadáramos Ahora se escucha mejor Go Hop Switch Hach C'est horizontal Ici on fait travailler Les épaules Le coude Et les poignées en même temps Trabajamos el codo El hombro Assez complet Y los Las muñecas Ok Maintenant Le même mouvement Mais vertical Et si on monte El mismo movimiento Pero vertical Et on relâche Rich Ni San Chi Go Lock Switch Hach Ju Ju Ok Super Ok Maintenant en diagonale Ok Les paumes vers le bas Hach Ahora en diagonale La palma de mano Hacia abajo Si On voit bien la poitrine Go Abra bien bien el pecho Block Switch Hach Ju Ju La même chose Mais avec les paumes vers le ciel Hach La misma cosa Ju 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 Ok Atrás C'est un exercice simple En fait On va voir toute la thématique D'aujourd'hui Ok Donc Maintenant les hanches Rich Ahora las caderas San Chi Go Hop Switch Hach Ju Ju On change Rich Ni Cambiamos Chi Go Hop Switch Hach Ju 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 Ok Super Ok Maintenant on va se munir d'un bokeh Ahora vayan a buscar un bokeh Por favor Ok Uh Attends un segundo Ok Sur le mur là J'ai placé en fait La symbolique de l'homme Aquí en el muro Yo desplacé Yo Yo puse El Symbolismo del hombre El axe vertical El eje vertical Et les deux diagonales En fait Du corps Y les deux diagonales En fait Opposé Desde L'hombre Hacia la Cadera Opuesta En Aikido En Aikido Practicamos esencialmente Estos Estos Tres Ejes Y raramente Sobre el horizontal Y raramente Sobre el horizontal Ok Shomen Giri Y en remontant Tres técnicas Tres técnicas De movimiento Vamos Agare Agare Ok Shomen Uchi Diez veces Shomen Uchi Ni Kan Shi Wo Hop Six Hatch Jiu Jiu Ok Ça c'est un travail D'unification Et de verticalité Este es un travail De unification Qui symbolise L'homme Sur la verticalité La verticalité Ok Pensez a bien Tenir votre dos Quand vous exécutez Le Shomen Uchi En fait Ce qui est important Ce n'est pas tant De réaliser Shomen Uchi Mais en fait Ce qui va tenir le bras En fait C'est les muscles du dos Quand uno realiza Shomen Lo importante Es utilizar El músculo De la espalda Muestra Tu le peux montrer Le grand dorsal En fait Le grand dorsal Que si Le grand dorsal Que está en la espalda Il va unifier En fait Les épaules A l'axe des hanches En fait Que unifica Los hombros Y la cadera Et c'est ce muscle là En fait Qui va animer Aussi le bras Qui va tenir En fait Qui va compenser Et c'est ce músculo El que va animar El movimiento De brazos C'est à dire Que quand vous coupez En fait N'arrondissez pas En fait Allongez No Ponga redonda La espalda Quand vous allongez Les bras Ici Tenez bien Votre dos Pensez à votre dos En fait C'est à dire Que les forces En fait Elles sont animées Comme si Quand vous gonflez Un ballon de boudruche Elles vont devant Et à la fois derrière En fait Il y a toujours Un point médian La idée De que En el momento De cortar Hay una fuerza Que va hacia adelante Y la otra La fuerza Que va hacia atrás En ese momento Lo más importante En Kiri Gaethe Es tener El codo Hacia adentro Entrar El codo Ok Rentrer El codo Entrar El codo Rentrer No Beaucoup de personnes Travaillent Avec des arrondissements Muchas 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 Personas Travaillent Trabajan Trabajan Como Con el codo Redondo Abierto Le fait De rentrer El codo Ici Ça relâche Les épaules En fait Ça fixe En el momento Que ustedes Entren El codo Los hombros Se relajan Relax Relajar Par exemple Jean-Baptiste Tu peux me saisir En katakidori Très fort Très fort Si je veux pivoter Ou si je veux utiliser Ici comme bras de levier En fait Si quiero Pivotear Mon bras de levier Pour pivoter ici Je ne peux pas sortir Le codo Je ne peux pas sortir Le codo A moins d'être Très fort C'est pas l'esprit De l'aquidot Il faut que j'organise Ici mon corps De telle façon A relâcher Les épaules Le coude Et la main Tengo que Organiser Pour pouvoir Utiliser Le moins de force Possible Tengo que Relajar Mi cuerpo Relajando El hombro El codo Para poder Hacer El movimiento C'est très important D'accord En alquidot On travaille toujours Sur ces trois leviers En fait Qui sont comme Des multiplicateurs De force Des poulies En l'aikido Trabajamos mucho Con esto Como poleas En las articulaciones Son nuestras articulaciones Que trabajan Como poleas Para los movimientos En l'aikido Ok Maintenant Chi ou gili Coupe dans les quatre directions Ok Corte las cuatro direcciones Si Ich Ni San Shi Ok Ça reprend en fait Les indications Que j'ai donné Précedemment Estamos viendo Estamos viendo Las mismas indicaciones Que yo les mostré Antes Ne pivotez pas El codo Cuando ustedes pivotean No pongan el codo Hacia afuera Como eso Ok Encore De nuevo Ni San Shi Encore De nuevo Ich Ni San Shi Ok Ahora Maintenant On peut donner Un petit peu plus D'explications Au niveau Du changement D'appui Vamos a poner Unas explicaciones Vamos a hacer Algunas explicaciones Sobre El movimiento De changement D'appui En fait Sur l'enca Con el cambio De pied Si vous avez Bien aligné Correctement Les pieds Sur une ligne En fait Si ustedes Tienen bien Alineados Los pieds Sobre una línea Ok Ça va être Très facile De pivoter Es muy fácil De pivoter Ok Mais On peut rajouter Un petit peu Une finesse D'action C'est-à-dire Que On va décoller Légèrement Les talons Légèrement Les talons Despegamos Ligeramente Los talones Pour pivoter Sur la balle Du pied En fait Para girar Sobre la base Del pied Et c'est Ce qui va Donner Plus de Plus de vitesse Y de limpidité Dans l'action Esto Lo que les va Entregar Es Más Rapidez En l'action Como Eso Ok Ici Et vous descendez Le centre De gravité En même temps Que vous montez Les talons Tienen Que descender Le centre De gravité Quand Ustedes Montan Les talones Ça c'est Sur le premier pivot Sur le deuxième pivot En fait C'est Le premier pivot Le second On va décaler La jambe gauche Du côté gauche Et la remplacer Par la jambe droite Cambiamos La pierna Izquierda Hacia Lado izquierdo Y alineamos La pierna Derecha Donc à travers Chirurgirie On a Beaucoup D'exercices A mettre En place Dentro De este Ejercicio Tenemos Muchos Très Interessants Ejercicios A Hacer Très Simple Mais Très Exigeants Muy Simple Pero Muy Exigentes Ok Encore Un peu Un poco De nuevo Vamos Agale Agale H Mi San Chir Encore Agale Mi San Chir Encore H Mi San Chir Muy bien Ok Ok Now Ahora vamos a trabajar con la quesaguiri, la quesaguiri son las diagonales del cuerpo, son ejercicios que son comunes entre el hombro y la cadera. Aquí está el pequeño quesaguiri y el grande quesaguiri. Ahora vamos a trabajar sobre el grande. Ahora vamos a trabajar sobre el grande. Ahora vamos a trabajar sobre el grande. Ahora vamos a abrir los pies. Los pies, la posición de las jambes es sankaku. Abran bien los pies. Los pies están abiertos, un metro separado de los pies. Un metro separado del pie derecho. Los espaldas son bien rectas. Los brazos son bien rectas. En esta posición, la idea es que ustedes imaginen que están cortando en la diagonal que mostramos en la pared. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10. Cambio. Cambio. Pie izquierdo. Pie izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. En este momento tenemos todos los ejercicios que nos van a permitir trabajar el ikkyo. Ok. No, Matisse, por favor. Ok. Estamos terminando la guarda. Los dos pies se aproximan un poco de 10 centímetros. Hay escuelas que ocupan diferente el boquén. Nosotros lo ponemos a 10 centímetros en cada boquén. La punta. Ok. Como el mismo trabajo. Como el mismo trabajo. Symbolismo. Ok. Symbolismo. Ok. La primera imagen que tenemos de ikkyo es que nos abren, el partner viene atrapado, y viene. Yo prendo mi distancia, yo recuerdo. El primer trabajo de ikkyo es que la persona viene a atacar. Todo el mundo hace eso. Todo el mundo hace eso. Ok. Bien. Vamos a cambiar un poco este trabajo. Vamos a introducir un ritmo un poco diferente. Vamos a introducir un ritmo un poco diferente. Vamos a introducir un ritmo diferente. Esto quiere decir que él va abrir. Ok. Cuando yo le monte, Jean-Baptiste, viene. Ok. Y yo simplemente si sortir. Cuando yo levanto el boquén, la persona viene a atacar y luego yo hago el movimiento. Rappelez-vous, a l'échauffement, on a fait ce trabajo-là. Recuerden que en el calentamiento hicimos estos trabajos. Ce trabajo-là. Ok. La función del brazo, en fait, avant de tener un estilo. La función del brazo es. De jouer de la mandoline, de jouer de la guitarra. En fait, c'est de traper quelque chose. Y de ramener a soi. La función mayor que tiene es traer la comida a la boca. Prendre una pomme, un poivre. Agarrar una manzana. Comer. C'est ce trabajo. D'accord? Si hay una función de acueillir, on accueille l'atac et on se on l'envoie. De... Acueillir. Acueillir, acueillir. De recibir, más que rechazar. Esto se refiere. De... De... Acueillir. Acueillir, acueillir. De recibir, más que rechazar. D'accord? Eso es el ritmo básico. Necesitamos esperar el ataque, no debemos movernos antes. Si yo abro y que me vea mover, él sigue. Nunca puedo hacer el ejercicio. Entonces tampoco, yo nunca puedo hacer el ejercicio. Por eso que el ataque es como una trampa. Ok, yo abro y la, yo monte y viene, y soudanmo aquí, yo cambio. Ese es el ritmo básico. Después podemos acelerar. Pero no tenemos el sentimiento que nuestro compañero hace trampa. El primer ejercicio. Este es el primer ejercicio. El primer ejercicio. Ni. San. Entramos sobre el lado derecho. Ok. En el momento que él abre ahora, yo muevo la punta de mi boquén hacia el otro lado. Yo. Yo abro. Me protejo. Me protejo. Me decalo. Me decalo. Me decalo. Y avanzo el pie izquierdo. Ok. Me decalo. Un. Deux. Y tres. Avanzo el pie izquierdo y el boquén queda al lado izquierdo. Al lado izquierdo. Ok. Vous pouvez le faire plus vite. Lo puede hacer más rápido. D'accord. Toujours bien droit. Jamais les fesses en arrière. El. 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 La parte de atrás de la espalda hacia atrás. El trasero en el fondo hacia atrás. Ok. Un autre fois. Un. Deux. Un. Un. Tujo. La parte de atrás. Le. Ha. En. Un. Tejo. Pues. El. Deux. Un. Ura. O. Cuba. La sensación de la mano es la misma, hago la misma salida en el fondo, el mismo movimiento. En el momento que yo abro, cuando voy a la izquierda, debo avanzar el pie. Si no, será muy tarde. Cuando voy al lado izquierdo. Un poco más rápido. Todo el tiempo alineado en la espalda derecha. Ahora, la persona sin arma. Ahora empezamos a reducir. A eliminar un poco el trabajo con las armas para llegar al trabajo mano a mano. Ok. Yo voy a abrir. Jean-Baptiste va venir a Manucci. Voy a venir a acceder su movimiento. Y voy a avanzar para hacer que se haga. Es realmente el trabajo de hipo. Abre. Espero que la persona me ataque. Yo abro. Yo recibo el movimiento. Y avance y el compañero se protege. En Aikido, siempre tenemos un trabajo de unificación y comprensión. En Aikido, siempre tenemos un trabajo de unificación y comprensión. En Aikido, siempre tenemos un trabajo de unificación y comprensión. En Aikido, sobre Cortés, podemos imaginar Shomen Uchi. O son Jodansuki. Por ejemplo, el ataque sobre Menucci. O Menucci. La mano viene. Y en Aikido, ok. El viene sobre Jodansuki. O son Jodansuki. La misma idea. Ok. El viene sobre Shomen Uchi. Es la misma idea. Ok. No hay refuerzo en la acción. No hay trabajos. No hay trabajos. No hay trabajos. No hay rechazamos el movimiento. No es esto. No. Ok. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. No hay. Es como una sensación de deslizarse. Ok. Muy puro. Ok. Ura. Es la misma cosa. La misma cosa. Es exactamente la misma cosa. Exactamente el mismo movimiento. La biomecánica del cuerpo. La biomecánica del cuerpo. Horizontal. Horizontal. Vertical. Vertical. Diagonal. Diagonal. ¿Qué es lo que hace con su cuerpo? Con las articulaciones. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Con nuestras articulaciones. Entonces, son cosas simples, pero es importante que tengamos conciencia. Por Ikyo. Ok. Una otra expresión, en fait, de Ikyo, aussi, es que, por ejemplo, là, tout a l'heure, on trabajó sobre el lado, el ataque Shomen. On había el tiempo de monter el brazo y de placer correctamente la mano. Imaginemos que, ahora, el partenaire, viene de me saisir en bas. Hayami que atacó el Doris. Bueno, imaginemos que la persona hace otro ataque. Lo más básico posible, en fait, el partenaire, el es neutro, en fait. Lo más básico es que el compañero es neutro. Entonces, él me hace hacer todo lo que yo quiera. Entonces, nos podemos autorizar a muchos errores. Entonces, la idea es que trabajemos con algún tipo de fuerza, de alguien que nos impida hacer el movimiento. El primer ejercicio que podemos hacer, en fait, es que el partenaire viene simplemente tasser hacia el bas. El primer ejercicio que podemos hacer, que la persona solamente, sin agarrar fuerte, ponga peso. Rappelez-vous que la mano, la función de la mano, en fait, es de amener quelque chose de a quoi, o surpillé. Acuérdense que la función de la mano es llevar algo a la boca. Si yo llevo algo a la boca, yo no puedo subir los hombros. Si él me presiona hacia abajo, yo debo relajar mi hombro. Y encontrar el mismo gesto. Si ahora nos ponemos en un punto de vista mucho más marcial, la persona que me agarra una mano, me quiere venir a golpear. Si yo no entendí los movimientos de articulaciones, en el momento que él me venga a golpear, está bien que yo sepa cómo usar mis articulaciones. Y se pasa por una construcción consciente del cuerpo, en fait. Y se pasa por una construcción del cuerpo. Ok. Del cuerpo. Donc, vous pouvez trabajar a dos, doucemente. Ustedes pueden trabajar a dos personas. Una contrainte, pero no de refus. D'accord. C'est una oposición razonable. Con una oposición razonable. Y yo comprendo a utilizar el movimiento. Ok. Omote, Ura, c'est la misma cosa, on l'a visto. Omote, Ura, es lo mismo. Ok. Ahora, él puede me saisir un poco más fuerte. A él me puede agarrar más fuerte. Si la persona, elle es de toute façon plus fuerte que yo, va a que se la accepter. De todas maneras, la persona es más fuerte que yo. Mais j'ai déjà construido la comprensión. Mais j'ai mis jambes qui sont libres. Pero como ya sé lo que le he construido mi cuerpo, entonces, yo utilizo consciente aquí mis articulaciones. Entonces, yo utilizo consciente las articulaciones. Yo voy a comenzar a mover mis jambes aquí, para me liberar de la contrainte. Y yo empiezo a mover mis piernas para poder llegar al movimiento. Yo las saí, pero mi cuerpo es libre, en fait. D'accord. Él me agarra en la muñeca, pero mi cuerpo está libre. Il tient fort. Il me tient fuerte. J'ai un petit peu de mal, je relajo ici. Yo no puedo, relajo. Je bouge mon corps. Y muevo mon cuerpo. Y encuentro también la manera de salir. Ok. Y si maintenant vous voulez experimenter ça, la persona peut tenter de vous tirer les cheveux, y viene. Si la persona, luego, trata de agarrar el pelo, por ejemplo. Y viene. O venir. Encontramos, y podemos movernos, y encontramos el mismo movimiento. C'est la misma expresión, en fait, toujours. C'est la misma expresión. C'est la misma expresión. C'est la misma expresión. Cómo utilizamos el movimiento de nuestro cuerpo. Cómo utilizamos el movimiento. Maman, ella va faire comme ça. Maman, ella va faire comme ça. Donc, yo recibo. Comme une cuillère. Y viene. Comme una cuchara. Y doit tenir son dos. On a dit que c'était le grand micro. Él debe tener. On est placé. Y pèse sur moi. À batata, tata, tata. Él debe, él trabaja también y me pone oposición al movimiento, pero debe relajar su hombro y trabajar su espalda. Y yo lo recibo en cuchara, como en una cuchara. Ok. Maman, ella es como ça. D'accord? Donc, yo relajo bien les épaules. Yo relajo mi hombro. Ce que me permet de monter. Ok. Que me permite subir. Y me accueille. Y moi, je descends. Él me recibe. L'idée, c'est que quand je fais chomen, ici, c'est d'unifier, en fait, Cuando yo hago este chomen, la idea es que hay una unión entre el músculo de la espalda y el músculo de los brazos. Si vous faites ça intensément, je veux dire que vous allez avoir les épaules qui vont chauffer les muscles. Si usted no lo hace, eso intensément va a tener un dolor de hombro muy fuerte. Ok. Ahora, maintenant, en fait, je mets une petite résistance pour permettre à Jean-Baptiste, en fait, de bien comprendre sa mécanique. Yo le hago una pequeña resistencia para que él pueda trabajar y encontrar el movimiento desde el hombro a la espalda. Y recibe un movimiento. San. Chi. Go. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à le mettre en déplacement, en fait. Una vez que hicimos esto, podemos movernos. Je vais avancer en pas glisser. Jean-Baptiste va reculer en pas glisser. Yo avanço. Il y a une conservation de distance. D'accord. Il y a une conservation de la distancia. Une fois qu'on a compris ça, qu'on a fait une construction du corps, la comprension un petit peu du squelette et des muscles. Une fois que comprendimos esto, la construcción del cuerpo, la construcción de notre esquelet, on peut commencer un petit peu à bouger un petit peu à deux. En faisant un ukyo. Podemos comenzar a movernos. Un petit peu plus spontanément. En commençant a jouer, en fait. On peut commencer sur Menouchi. On peut commencer sur Menouchi. Super. Tranquillement. Tranquillement. On commence à donner une libre expression au mouvement. Ok. Shomenouchi. Super. Shomenouchi. Ok. Jodan Souti. Es la misma. Ok. Muy, très, très relaxe, en fait. Très relaxe. Muy relajado. Toujours avec cette expression, en fait. Toujours le même geste. Amener quelque chose, soutenir. El mismo geste. Protéger. Toujours. Relâchado. Tout le tiempo relajado, pero protegido. Sí. Très, très simple, en fait. D'accord? Muy, muy simple. Ok. Ça, ça va conclure la tematique de ukyo. Esa es la temática de ukyo. Ok. Deux minutes? Deux minutes de pause, ou pas? No. Non, on continue? Ok. Très bien. Maintenant, on va passer à shihonage. Ahora pasamos a shihonage. A shihonage. Ok. Alors, on va se munir d'un sabre. Ok. Vayan a buscar su boquen. Et on va se placer directement en waki-kamae. Waki-kamae, c'est ce que je veux dire. Y nos vamos a mover directement en waki-kamae. Jean-Baptiste, en fait, il a la jambe gauche devant, et moi aussi. D'accord? Et on va faire des changements d'appui sur la jambe avant. Vamos a cambiar los pies en movimientos hacia adelante. La première partie, on a travaillé sur des mouvements verticaux de haut en bas, en fait. La première partie, on a travaillé sur des mouvements verticaux de haut en bas, en fait. Maintenant, on va travailler la conscience, en fait, des mouvements qui sont ascendants, en fait. Des mouvements qui sont ascendants, en fait. Yaku-kesagiri. Yaku-kesagiri. Toutes les lignes en diagonale qui remontent, en fait. Las lignes en diagonale que suben. Ok. Et là, on va faire ce travail-là. On va faire des changements d'appui, très relax. Ici, et on va travailler sur les diagonales. Et sur le pied delante. Delantero. On y va? A yale. Vamos. Ok? Muy relax. Très relaxé. Très relaxé au niveau du poignet, parce que c'est assez difficile. Ok? A nivel de las muñecas, qu'est-ce que c'est très relaxé. Et l'idée, c'est d'associer les épaules, les poignets et le travail des hanches ensemble. La idea es asociar el movimiento de la muñeca, codo, el hombro y la cadera. Ok? Muy relaxé. Et doucement. Et ch'est... Tranquilamente. Et très relaxé. Encore un petit peu. De nuevo. Ni. San. Shi. Go. Noc. Si. Hachi. Jiu. 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 Muy bien. Super. Ok. Ahora. Maintenant. Ok? Quesagiri, jambe gauche. On va faire cet exercice. Quesagiri, pie izquierdo. Quesagiri. Yaku Quesagiri. Quesagiri, yaku Quesagiri. Donc, on va travailler toujours la même ligne de cou, en fait. Vamos a trabajar todo el tiempo la misma línea de corte diagonal. Si. De arriba a abajo, de abajo a arriba. Izquierda. Ok. Et ch'est... Ni. San. Shi. Go. Loca. Si. Hachi. Jiu. Jiu. Ok. On change. Cambiamos. Cambiamos. Y... Derecha. Ok? Derecha ahora. Toujours très, très relax. Et ch'est... Todo el tiempo bien relajados. San. Shi. Go. Loca. Sit. Hachi. Jiu. Jiu. Ok, super. Encore. Un petit peu. Doucement. Toujours doucement. Todo el tiempo tranquilo. Alors, définissez bien la ligne. La ligne de cou. Défina bien la línea de corte. Anche opposée. Anche opposée. Épaule. Hitch. Hombro. Ni. Cadera opuesta. Hombro. Cadera opuesta. Go. Loca. Si. Hitch. Ok, très bien. A ce moment-là. En ce momento. Ok, on a travaillé les entrées, en fait. Trabajamos las entradas. Jornal. Ok. Moi, je suis dans ce travail-là. D'accord? Yo estoy en este trabajo. Jean-Baptiste, il a l'intention de venir me saisir en Ayami Kataté Dori. Él trata de venir a tomarme en Kataté Dori. Je prends un petit peu d'avance sur lui. Ok. Yo estoy un poco más adelantado que él. Je vais travailler sur les diagonales de bas en haut. Ok. Voy a trabajar sur la diagonale de abajo arriba. En Giacouké Sageri. Il vient me saisir. Kataté Dori. Ok. Et à ce moment-là, ici, je vais revenir en Giacouké Sageri. En ce moment, yo hago le autre corte Giacouké Sageri. Ok. Un. Et deux. Ok, ça c'est la première partie. On a travaillé. Litch. 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 Encore. Litch. Litch. Vous pouvez imaginer qu'on peut faire après plein d'autres mouvements. Uchikaiten Nage. Ustedes pueden imaginar que luego podemos hacer diferentes movimientos. Uchikaiten Nage, por ejemplo. Un. Deux. Et puis. Ok. O des mouvements de Koshinage. O des movimientos. Un. Deux. Como Koshinage. O, no. Koshinage. 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 Un. Ok. Plein d'entrées qui sont possibles. Et si on dessine correctement et clairement en fait nos mouvements. C'est comme un dessin. Si nosotros, si nosotros diseñamos bien claramente nuestro movimiento, podemos allégar a différentes técnicas. Sur Ayami Kataté Dori, on aura exactement la même chose. En Ayami tendremos la misma cosa. Yaku Kesagiri. Yaku Kesagiri. La nature du mouvement, elle reste la même, mais le mouvement qu'il nous a offert en fait va changer. Ça va devenir Kishirunage. La naturaleza du mouvement est la même, mais finalement, le mouvement va changer. Mais mon comportement me restera toujours le même. Mais le comportement est le même. Je prends le temps de construire, en fait, et de laisser rentrer en moi les mouvements. En el fondo, yo tomo el tiempo de construire los movimientos en mi cuerpo. Tranquillement. Tranquilamente. Yaku Kesagiri. Yaku Kesagiri. Ok. Et on a través. Kish. Kish. Ok. Bien. Maintenant, on va simplement ici travailler la suite du mouvement. Ici. On va faire à deux. On va travailler avec ce qui continue dans le mouvement. Ok. Donc, on est placé ici. Jambe gauche devant. Ok. Kish. Kish. Yaku Kesagiri. Yaku Kesagiri. Yich. Ok. Mais cette fois-ci. Mais cette fois-ci. Yaku Kesagiri, on va avancer, en fait. On va avancer. Yaku Kesagiri. Yaku Kesagiri. Et maintenant, on va pivoter sur place. Et maintenant, on va pivoter sur place. Et maintenant, on va pivoter sur place. Ok. Rappelez-vous ce qu'on a fait dans le Kishogiri tout à l'heure, en début du cours, ici, comment on apprenne à pivoter correctement avec le plus de l'impôt que c'est possible. Acuérdense de ce que nous travaillons quand nous faisons le travail de quatre direcciones, quand nous étions à pivoter en le même endroit. Vous devez imaginer, en fait, que votre dos... Vous devez imaginer, en fait, que votre dos... Vous devez imaginer que votre dos est complètement adossé contre un mur, en fait. Està complètement pegado à un muro. C'est juste les hanches. C'est seulement les hanches. Les pieds qui bougent. Les épaules ne bougent pas. Les pieds qui se muevent, se muevent, no les hombros. C'est ce qu'on recherche aussi dans les pivots. D'accord ? C'est ce que nous cherchons aussi dans les pivots. Ok. Allez. Kishogiri. Ich. Gakukesagiri. Mi. San. Kishogiri. Encore. De nouveau. Kishogiri, jambe gauche. Ich. Gakukesagiri. Mi. Kishogiri. Kishogiri. Encore. De nouveau. De nouveau. Aichi. Mi. San. Ok. Encore. Aichi. Mi. San. Ok. Encore. De nouveau. Aichi. Mi. San. De nouveau. Bien clair. Aichi. Mi. San. Super. Ternière fois. Última vez. Aichi. Mi. San. Super. On change de côté. A droite. A la derecha. Aichi. Mi. San. San. Super. Encore. Aichi. Mi. San. Ok. Aichi. Mi. San. Ok. Aichi. Mi. San. Ok. Super. Maintenant, on va passer au travail à deux. Ok. Première idée. Pour faire Chironaguet. On est ici. D'accord ? Joue. Il vient frapper. Je coupe qu'est-ce à guéri. Ok ? Quand je vais libérer ici ma coupe, lui va vouloir réarmer. Ok ? Je libère. Il vient. Il y a tout qu'est-ce à guéri. Et qu'est-ce à guéri. Exactement ce qu'on vient de faire ici. C'est Chironaguet. Ok ? Encore. On est placé ici. Joue. C'est sa guéri. Je libère. On est placé. Et qu'est-ce à guéri. Ok ? On peut aussi l'avoir de l'autre côté. Encore une fois, pardon. Doucement. Ok. Un. Kigikaichi. C'est sa guéri. Je libère. Je prépare. Je prépare mon Gakou qu'est-ce à guéri. Qu'est-ce à guéri. Je pivote. Chironaguet. Ok ? Si, je fais le mouvement de l'autre côté. Si, je vais le mouvement de l'autre côté. Ok. Qu'est-ce à guéri. Je libère. Gakou qu'est-ce à guéri. Je libère. Et qu'est-ce à guéri. Qu'est-ce à guéri. Ok. Ah, c'est fini. Oui. Essayez de montrer à Manu. Chironaguet. À Manu. Ok. Donc, on aura l'expression à Manu. Vamos a obtenir l'expression à Manu. À Manu, Manu. Ayam Katatedori. Ici. Chironaguet. Même geste Katatedori. El mismo geste. En Katatedori. C'est le même geste. El geste est le même, mais je fais un Uchi-Kaiten-Nage. Chomen-Uchi. En Chomen. Chironaguet. Ok. Chomen-Uchi. Entrée extérieure. Entrée extérieure. C'est la même idée. C'est la même idée. Donc, pour conclure, en fait, on a travaillé sur un ou deux comportements. On a travaillé sur un seul mouvement, un ou deux mouvements ici, qui nous ont permis de travailler consciemment, en fait, avec les articulations ici, du bras. Es un travail qui nous aide à travailler conscientement sur les articulations et l'estar-derecho. Et autour de la simbolique, en fait, du cercle, à travers Ikkyo et Chironaguet. Et le symbole du círcule à travers de Ikkyo et Chironaguet. Voilà. Está finito. Muchas gracias a todos. Et muchas gracias, Laura et Jean-Baptiste. Muchas gracias, la Fédération de Chile. Et a todos. Voilà. Et maintenant, c'est avec Yann, je crois. Yann. Yann Mevelius. Ok. Muchas gracias. Merci. 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 Merci.